En una charla informal con columnistas de la ciudad de Durango, la senadora Claudia Ruiz Masí negó contundente cualquier alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, esto en respuesta a las declaraciones que hiciera la vigente nacional de Morena, Jade Colpoli, Sursky-Gurbits, a los medios de comunicación nacionales, al referirse a esa posibilidad. El Sol, de Durango informa que a pregunta de un columnista local, la priista fue enfática en el sentido de que de ninguna manera cabría la posibilidad de una alianza entre ambos institutos políticos por más que respete la ideología y postura del partido que actualmente ostenta el poder. La senadora guerrerense además de convivir con los columnistas, participó en un encuentro con todos los aspirantes municipales postulados por el PRI a nivel nacional, pues este año se renovarán las alcaldías en diversos estados del país, entre ellas Durango. Cabe recordar que el pasado miércoles, al ser cuestionada por el acuerdo al que finalmente llegaron los diputados poblanos del PRI y Morena para impulsar a Guillermo Pacheco Pulido como el gobernador interino del Puebla. La lideresa nacional, Jade Colpoli, Sursky, afirmó que su partido está dispuesto a construir consensos con todos los partidos políticos que deseen reformar a México. Asimismo reiteró que en aras de la construcción de alianzas que beneficien a la gente, Morena buscó al PRI ya que en el caso de los legisladores del partido Acción Nacional, PAN, continúan en la negativa, llevando la contraria en todo. Política define congreso terna a la gubernatura interina de Puebla. Política se perfila a Checo Pulido como gobernador interino de Puebla. Política se perfila a Checo Pulido como gobernador interino de Puebla.